Bolí, bolí, papá, papá, suena, Joaquín No me caña Morí, morí Volva La cual se le va Volva La cual se le va Morí, morí Porquíla, sumári, rová, aduári Jalává, chadály, leva Porquíla, sumári, rová, aduári Jalává, chadály, leva Tocchi lo me ga ja bori, bori Hoa, coli, leva Tocchi lo me ga ja bori, bori